Hola que tal amigos, aquí presentándonos con el gameplay Madara vs Sitachi en el cual esperemos se de mucho desagrado estaré tratando de hacer todos los combos y los especiales de Madara ya que es uno de mis personajes favoritos que tengo yo aquí en el game, en pinche Naruto y a ver si me pongo a concentrar voy a agarrar con el Susano a ver si se deja, no se deja Madito corre, nota, lo puedo ver acabado mucho más rápido pero me gusta hacerle la emoción y tratar de hacer los combos especiales para que ustedes los vean y todo el show voy a tratar de terminarlo con un combo especial del triple espero que sea de mucho desagrado y recuerden su like, que eso me ayuda mucho a ver, a ver ahi todo va a ser el katu, no les gusta que el perro no ese pinche taku pero casi no sirve de nada sinceramente es pura el show Madara toma, ah pinches cuervos de mierda ah ahi va, ahi va ah toma, toma, eso Kazuke me protege del lomo es todo, es todo Y acá se llevo la misma sangre que él Y lo puedo acabar Mucho más rápido Pero me gusta Les digo, demostrarles todos los poderes Que puede hacer Como ejemplo, ahorita voy a tratar de pegarle el especial El triple A ver si puedo Aero 2 Toma, toma, toma Ahora Tobi Ahora Sasuke de mierda Chikai Kutun El doble cielo O el cielo celestial O cielo oculto Perdón Cuando haces el especial cuando matas a alguien Te sale la cinematografía Bueno amigos Espero les haya gustado Me despido de sus amigos Like, comenten, favoritos Y pidan sus gameplays Naruto Storm 3 es la leche Yeah